Pati Navidad Pati Navidad se puso intenso la discusión más que nada de indirecta porque uno le tiraba al otro y la otra al otro intenso se puso pero Pati Navidad no se quedó callada ni Pepe Gámez y después como que ya se empezaron a calmar las aguas y ya empezó a bromear Pepe Gámez porque cambió la conversación pero o sea es que en teoría sería una discusión porque Pati Navidad le tiró unas pedradas intensas hasta Mason estaba contando sobre que José y de que Raúl siempre están contando sobre las estrategias eso es muy cierto porque al final de cuentas nosotros sabemos que de eso se trata la cata donde unos y otros se llevan con todo, atacan con todo se dicen de todo pero ustedes que opinan diganlo en los comentarios no se olviden de suscribirse, de compartir de darle like para seguir trayéndonos con ustedes más y más contenidos de la casa de los famosos tercera temporada nos vemos en el próximo video chao chao